Y la idea es poder profundizar sobre las ausencias y las presencias de temas relevantes para el mundo científico en la propuesta de nueva constitución. Y para eso hoy estamos con tres mujeres científicas con distintas áreas de expertise que nos pueden ayudar, como siempre, a abrir la mirada. Vamos a estar acompañadas con Daniel Saror, investigadora del Centro de Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Vania Figueroa, neurocientífica de la Universidad Autónoma de Chile y vicepresidenta de la Red de Investigadoras de Chile, y también Mercedes López, académica y directora del programa Inmunología de la Universidad de Chile. Muchas gracias a las tres por estar aquí. Muchas gracias, Paloma, por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Quisimos hacer este especial para profundizar en un tema que ha estado bien fuera de la discusión, y pucha que ha habido discusión. Hemos escuchado bastante sobre los otros asuntos, más no sobre ciencia y medio ambiente, que fue lo que vimos en el episodio anterior, ni tampoco sobre la ciencia en general, que son los temas que vamos a tratar de abordar hoy día. Entonces, quisiera partir muy breve con cada una de ustedes respecto de cuál es su sensación como científicas, respecto de la manera en que la ciencia está recogida en la propuesta de Nueva Constitución. Y voy a partir contigo, Vania. Bien, es una pregunta bastante importante de cuál es el sentir de las personas que nos dedicamos a la ciencia, y en particular, para mí, es una propuesta bastante importante, porque avanza efectivamente del estado actual en el que tenemos, y traza un futuro con algunas dimensiones que son diferentes. Por ejemplo, ya no se considera la ciencia en la nueva propuesta de Constitución como una propuesta más bien desarrollista, como podría ser la actual Constitución. O sea, la ciencia al servicio de un factor productivo. Justamente, sino que entiende la ciencia y el avance del conocimiento dentro del desarrollo humano integral. Por lo tanto, ya se cambia una perspectiva y agrega otros elementos que tienen que ver con el ejercicio de la investigación, con principios bioéticos que abordan la solidaridad, la cooperación. Entonces, cambia un poco el sentido... El enfoque valórico en el fondo. El enfoque valórico y competitivo que tiene el estado actual de la ciencia. Por lo tanto, para mí es un avance. Y también, muy especialmente, consagra el derecho a la libertad de investigación, que eso no estaba y no se entiende hasta el día de hoy muy bien de por qué hay que protegerlo. Sin embargo, lo protege. Vamos a volver específicamente sobre varios de los puntos que planteaste. Quisiera hacer una pasada así como un screen, una pasada, ¿verdad? Sí. Y continuando entonces lo que comentaba Vania, voy a tocar otros dos elementos que a mí me parece que constituyen un elemento de avance fundamental y esencial en la nueva propuesta constitucional. Tiene que ver, por un lado, con esta idea de hablarnos, ¿cierto?, de la construcción de un sistema de conocimientos, ¿sí? Y eso es muy interesante porque habla de la idea de conocimientos en plural, ¿cierto? Sale del aspecto de que la investigación o la generación de conocimientos solamente tiene que hablar, tiene que ver solamente con la ciencia y tecnología, sino que lo expande con una mirada integral, ¿cierto?, y transdisciplinaria, que yo creo que es uno de los avances más importantes, ¿cierto? Y el otro avance más importante en la nueva constitución es, yo te diría un poco, la lectura más allá de los artículos que están definidos en la nueva constitución sobre investigación y ver cómo la idea de la generación de conocimientos es transversal a toda la propuesta constitucional. En el sentido como de que alude permanentemente a la necesidad de tener evidencia, etc. Y más que eso, está presente siempre la idea de la cultura, la idea de la información, la idea del acceso, ¿cierto?, y fundamentalmente reestructura y coloca en su valor la educación. Y en el segundo inciso de los artículos de educación es bastante clara en la idea de incorporar, ¿cierto?, la generación de conocimientos en plural en la educación. Daniel, tomando un poco la frase que tú dijiste al principio, quizás a contrario a Censu, la buena noticia es que justamente estos temas son los menos conflictivos quizás y por eso no han estado en el foco de la discusión más central. Y es una buena noticia que no sean los más conflictivos porque, como te digo, a contrario a Censu significa que hay un muy alto grado de adhesión y de acuerdo en torno a la necesidad y el contenido de estos derechos. Yo creo que buena prueba de aquello son los altísimos quórums con los que estos artículos se aprobaron. Entonces, en ese sentido, uno podría razonablemente desacoplarse de esta idea de que hay un texto que no tiene adhesión. Que divide. Exacto. Un texto que tiende a unir, aparentemente. Absolutamente. Entonces, yo creo que esa es como la primera buena noticia. Y lo segundo, como también siguiendo este hilo lógico, como dice Mercé, el tema de la educación, yo siento que aquí se pega un salto cuántico en la manera de cómo el Estado se imagina la forma como tiene que educar a estas futuras generaciones. O sea, se pasa de esta idea en que el derecho a la educación es este derecho a la instrucción, a alfabetizar, saber leer y escribir, y lo comprende como algo mucho más complejo, que es un signo de estos tiempos. Hoy día la educación es mucho más que saber leer y escribir. Es comprender el mundo que rodea a las personas, que es mucho más complejo que el que nos tocó enfrentar a nosotros. Por supuesto. Y que es probablemente uno de los grandes problemas que tenemos hoy día, ¿cierto? Incluso agregar a lo que decía Daniel, que hay un punto fundamental que va de incorporación de la ciencia, las tecnologías y los conocimientos en la educación, más que esta idea de solo difusión, ¿cierto? Del investigador que va al colegio. Yo voy a hacer algo frustrante, que es repasar varias de las cosas que dijeron, porque pueden no entenderse bien, no porque ustedes no hayan sido claras, sino porque existe una gran brecha entre el lenguaje que usa la ciencia y el lenguaje que usamos los no científicos. Y por lo mismo es súper importante aclarar algunos puntos que hicieron. Primer punto contigo, Vania. Quisiera entrar en el asunto de por qué es importante el derecho a la libertad de investigación y qué significa tener derecho a la libertad de investigación. Mira, la libertad de investigación hubo dos intentos anteriores de integrarla en la actual constitución en el 2001 y el 2005. Y se entendía comprendido dentro del artículo 19 de la actual constitución dentro de la protección de la libertad de expresión, por ejemplo. Ya, pero ¿qué significa? ¿Que yo puedo investigar de cualquier cosa? ¿Hay lugares donde no se investiga de cualquier cosa? Significa que yo puedo elegir el tema que quiero investigar libremente, elegir las preguntas que quiero responder, elegir la metodología que voy a usar y los métodos que voy a usar para responder esas preguntas y tener la libertad de difundir mis resultados. Ya, te pregunto esto porque uno creería que eso ya ocurre. ¿Por qué es un derecho que hay que proteger? Esa era mi pregunta. De hecho, no ocurre porque hay distintos sensores de la actividad científica que amenazan la libertad de investigación. ¿Tales como? Corporaciones que financian la investigación, gobiernos y científicos de élite que también cuando sienten amenazados sus intereses o cuando reciben financiamiento pueden ser, digamos, coartados en su libertad de investigar un tema específico. Ejemplos tenemos múltiples. Por ejemplo, la industria tabacalera en Estados Unidos, la industria azucarera. Perfecto. Ejemplos muy concretos. Y aquí en Chile también tenemos algunos ejemplos. Los podemos ir desarrollando durante el programa. Bueno, me gustaría entrar, Mercedes, en un punto que tú planteabas y es este asunto del sistema de saberes. Porque también nosotros fuimos educados en esta idea de que si la ciencia lo decía, era. Pero sin embargo, por lo menos yo, desde mi posición, me he dado cuenta de que la ciencia es hasta ese punto. O sea, la ciencia también es un ejercicio humilde de conocimiento. En el sentido de que uno sabe que algo es verdad hasta que sabe que ya no es verdad. O hasta que descubre algo nuevo que lo complejiza. Y desde ese punto de vista me parece interesante lo del sistema porque yo sé que tú aludes a otros saberes que no son solo científicos y cómo se complementan. Entonces, ¿por qué es irrelevante lo del sistema de conocimiento? Yo creo que primero uno debería aprender y uno debería tener el salto. Yo creo que la nueva constitución nos está invitando a hacer un salto como país de entender realmente algunas cosas en que nos quedamos un poquito atrás. Y lo primero que hay que entender es que la ciencia, la tecnología, los conocimientos en general son un hecho primero del humano y de la humana. O sea, son productos humanos. La ciencia, la tecnología, la literatura, el arte, son productos humanos. Y por lo más, están mediados por ellos. Están mediados por ellos. Y por lo tanto, cuando uno lo coloca así, uno aprende entonces de que los conocimientos pueden ser generados en un sistema formal como el que nosotras hacemos en las universidades. Pero también muchos conocimientos se generan en la vida misma, en la relación de las personas con la naturaleza o con el mundo del trabajo, en la experiencia, ¿cierto? Yo creo que, yo soy médica y mucho conocimiento a mí no me lo enseñó el educador formal, sino que me lo enseñaron muchas veces mis compañeros de trabajo que no tenían el mismo título mío, que eran, por ejemplo, TENS, y que sabían en el momento en que yo me enfrentaba al paciente mucho más, ¿sí? Por la experiencia. Entonces, yo creo que esa idea de quitarle un poco esa rigidez... Y ese trono, ¿no? Cierto. Hace que vamos a dar un salto en un momento en donde el mundo está cambiando radicalmente y nuestra relación entre nosotros y nosotras, ¿cierto? Está cambiando y nuestra relación con el trabajo y con la naturaleza también. Y por lo tanto, mientras más tipos de conocimientos, mejor y más compleja va a ser nuestra visión. Exactamente. Nos vamos a enfrentar mejor a un mundo que está muy desafiante para las nuevas generaciones y un mundo donde vamos a tener que dar saltos importantes, cambios importantes, y Chile va a tener que estar preparado para eso porque tenemos desafíos, como te digo, múltiples, y para eso la educación y los conocimientos tienen que estar a la altura. De todas maneras. Mira, de alguna forma me contestaste la pregunta que le iba a hacer a Daniel, así que voy a innovar. Y mi pregunta tenía que ver con esta idea, la idea de la complejidad, no como un atributo negativo. Nosotros siempre, ¡ay, qué complejo! Y es como la complicadita, echámosla para allá. Pero en realidad la realidad es compleja, está llena de elementos y estamos poco preparados para coexistir con estas muchas complejidades que nos tocan todo el tiempo y tomar mejores soluciones. Entonces me interesa mucho entrar un poco en tu expertise como experta en datos de alguna manera o en el mundo de los datos. Probablemente ese es el tema desde la ciencia que más se aborda en esta propuesta nueva constitución. ¿Cómo ves que es la discusión específica en materia de datos? ¿Te parece que podría ser un buen paso? ¿Estaríamos bien protegidos? ¿Qué tan lejos está de los requerimientos, de la complejidad que tiene hoy, que seamos ciudadanos digitales? Quisiera hacer una cuestión previa. Buena parte de lo que hoy día está consagrado en el borrador constitucional se explica porque en Chile hace rato veníamos conversando sobre la necesidad de tener como una regulación más robusta en materia de protección de datos. Tenemos un largo proyecto que está en el Congreso hace ya casi dos décadas. pero sin duda nada esto se termina de explicar bien sin la mediación de la pandemia. La pandemia no solo hizo que las personas y toda la sociedad comprendiera el valor de la información sino que esto de ser un tema de nicho o que está en los márgenes de las discusiones pasó a ser un tema, a comprenderse como un tema principal. Que las personas recibieran todos los días un reporte diario de datos fue algo que revolucionó en términos educacionales de Capitana Page, digamos. Todo el mundo entendió lo importante que era saber eso. Cuando un medio de comunicación reveló como el número de casos por cuadra eso también sensibilizó a las personas acerca de lo trascendental que era la protección de la intimidad, de la privacidad en determinados contextos. Pero también nos puso en contexto las tensiones que se pueden producir cuando hay un derecho a la privacidad pero también un bien mayor o colectivo como es la salud pública. Entonces todo esto que ocasionó la pandemia permite explicar finalmente lo que ocurrió en el texto constitucional y finalmente lo que se consagró. Yo diría que lo que está ahí son normas de vanguardia en este sentido. Y lo quiero quizás reducir al tema de la protección de datos personales porque es eso lo que está regulado en favor de los seres humanos allí. Es una regulación que resulta moderna, como decía, es una regulación de vanguardia. Nosotros ya teníamos en Chile una garantía constitucional que reconocía el derecho a la protección de datos personales, que era del año 2018. Y es una cuestión... Y el año 2018, digamos, cuando ocurre esto, nosotros estudiando los textos de derecho constitucional chileno, veíamos que en Chile solamente dos veces en toda nuestra larga historia constitucional se habían modificado los catálogos de derechos fundamentales, solo en dos oportunidades, contexto vigente. Y una de esas es cuando se incorpora el 2018 este derecho. De manera que siempre ha sido un... Desde que aparece nuestro texto constitucional, esto se explica ya como algo, como una urgencia, una vanguardia. Y lo que hay hoy día, no solamente parte de la base de lo que ya había, sino que también reconoce de qué manera se traduce este derecho. Un derecho de acceso a los datos propios, de rectificación, de cancelación cuando hayan usos indebidos, o de oposición también cuando uno se canse de repente de ser parte de alguna base de datos. Eso en términos como de lo que dice relación con protección de datos personales. Pero también hay otra cuestión que es interesante ahí, que es la forma como la constitución también recoge esta necesidad de promover el desarrollo científico y tecnológico dando preponderancia, ¿cierto?, a la apertura del saber. En el fondo, dando acceso a todas las fuentes de investigación posibles. Y eso es una cuestión bien inédita, o sea, bien... Quisiera avanzar, nos quedan algunos minutos. Quisiera avanzar en relación a dos temas. Uno que planteaba la presidenta de la Academia de Ciencias respecto del presupuesto y otro que además está inspirado en este panel, que es la parida. Respecto del presupuesto, una de las grandes discusiones en relación a distintos temas que no son los científicos ha sido si las cosas son o no son razonables de poner en una constitución. El presupuesto tiene una ley, ¿verdad?, que lo regula año a año y que permite que nosotros tengamos la disponibilidad de recursos que hay. ¿Qué opinan ustedes? ¿Comparten la opinión que tiene Cecilia Hidalgo en ese sentido? ¿Debiera esta constitución reguardar el asunto del presupuesto a nivel constitucional? ¿Es una de las fallas? ¿Cómo ven eso? Muy rápidamente para que alcancemos a hacer la otra pregunta. Yo creo que el presupuesto tiene que ser vía ley de presupuesto y basta con que la constitución se establezca, que el Estado tiene que financiar el desarrollo, la investigación, la tecnología. Yo estoy muy de acuerdo con lo que plantea Vania y yo creo que la nueva constitución va más allá porque pone el conocimiento como relevante en la vida de las personas. Por lo tanto, eso se traduce. Una vez que estos principios entren en rigor, las mismas personas van a entender la importancia de la generación de los conocimientos y de la protección de los lugares y de las personas que desarrollan esta tarea. Yo quiero decir algo un poco polémico. Sin perjuicio de estar de acuerdo con esta idea de que el Estado tiene que disponibilizar recursos, no hay que perder de vista que históricamente o tradicionalmente las fuentes de información o la gestión de los datos siempre han estado o en las universidades o en el sector público, en los hospitales o en los servicios que generan algún tipo de prestación pública. No así en el mundo de los datos. Pero en el mundo de los datos, hoy día buena parte de ese acervo se encuentra en corporaciones privadas. Y eso plantea un problema ético que esta constitución yo creo que también entrega herramientas para empezar a abordarlo. Porque muchas veces en este otro tipo de organizaciones, que son las que cuentan con los datos, hay controles cruzados, ya sea del ente universitario o del ente científico, que generalmente es parte de estos... Levanta alarmas también. ...de estos minomios. Claro, en el fondo hay comisiones de ética de los proyectos en ambos lugares, entonces el control es cruzado. Pero aquí hay el gato cuidando la carnicería. Pero claro, cuando uno tiene a Google, por ejemplo, haciendo investigación. Hace poco, durante la pandemia creo que fue su jefa de su equipo de ética, renunció justamente porque llevando adelante un estudio acerca justamente de cómo lo hacían para que sus sistemas de procesamiento de lenguaje natural, en el fondo, fueran lo más respetuosos posible y todo, ella reveló que finalmente Google no hacía aquello. Entonces, ahí tenemos un caso donde, y multiplicado por todas las corporaciones que existen... Eso se entrelaza con la libertad de investigación, o sea, hay ahí un... Y yo creo que se entrelaza con un tema fundamental que es ciencia abierta, por ejemplo. O sea, yo te diría más que... O sea, es una necesidad que la investigación se financie adecuadamente y que ésta sea financiada adecuadamente por el Estado, eso es una base primaria. Pero yo creo que hoy día tenemos que dar un salto, un salto a la ciencia abierta, los datos, digamos, abiertos... Uno pudiera garantizar, eventualmente podría ser uno de los pendientes. De verdad no me queda nada de tiempo, así que voy a cambiar lo que ya les había propuesto. Te voy a preguntar a ti, Bania, porque tú trabajas en la red de investigadoras, además, para que plantees como así, pero en dos líneas, ¿qué opinas respecto de la paridad? Y si se impulsa o no la mejor participación de la ciencia, en el caso de las mujeres. Y a ustedes dos les voy a preguntar específicamente, ¿qué creen que va a pasar si efectivamente se rechaza esta propuesta, que es una alta probabilidad de acuerdo a la encuesta? En relación a estos temas, lo planteo porque, por ejemplo, en el programa anterior de Medio Ambiente decían como, ya no hay ni una posibilidad de que los temas de Medio Ambiente queden submarinados, en el fondo, pase lo que pase, va a haber que hacerse cargo de esto. ¿Cómo ven ustedes la perspectiva después de esta discusión? Bania Paría. La paridad es un avance para la investigación científica también, porque la evidencia indica que el desarrollo de conocimiento sesgado, como se ha considerado hasta el día de hoy, por la baja participación de mujeres y por la falta de transversalización de perspectiva de género en el desarrollo del conocimiento, ha dado lugar a un conocimiento que es sesgado, a la reducción de la excelencia y la calidad de los datos, el bajo impacto social que tiene al estar investigando solamente, digamos, un aspecto de la población. Perdemos oportunidades de mercado, perdemos oportunidades de innovación, por lo tanto, la propuesta constitucional con el eje transversal de Paría va en el sentido correcto de potenciar la investigación científica en Chile. Yo me voy a refirir solo a un tema por el tiempo, que es la educación. A mí me parece que en el caso de que se rechace esta propuesta constitucional, no vamos a resolver un grave problema que tenemos en Chile, y es cómo se fortalece la educación pública desde el punto de vista de su trascendencia como país y de sus particularidades territoriales. Esta nueva constitución ingresa, cierto, a la educación en su sentido amplio y a la educación superior, donde además se realiza casi el 90% de la investigación hoy día en Chile, como centrales en el proyecto. ¿Tú no crees que esa discusión ya ha permeado al nivel de generar algún tipo de transformación? Lo que pasa es que yo creo que, y voy a ser a lo mejor políticamente incorrecta... Incorrecta pero breve, por favor. Pero breve, vamos a tratar, en el sentido de que hoy día la educación, la educación es un centro de debate, es un centro de disputa, ¿sí? De cómo debería organizarse esta educación en el Chile que viene. Yo creo que en el caso de rechazarse esta propuesta constitucional, vamos a quedar empantanados en una discusión bastante primitiva de cómo debe ser la educación superior chilena y la educación en general, porque no se ha avanzado más allá que aquellos términos que tienen que ver con la gratuidad o el subsidio, ¿cierto? O la parte económica de la educación, que es importante, pero que no es lo central, como tampoco lo es en la generación de la ciencia y la tecnología en Chile. 30 segundos. Mira, en el evento que esta propuesta se rechace, yo confío. ¿Por qué confío? Que estos temas, que son, yo no con el mundo de los derechos digitales, entonces, ¿por qué creo que estos temas van a persistir en la discusión de la agenda constitucional? Primero, por la adhesión que te comentaba al principio. O sea, estos fueron los temas donde había los niveles más altos de consenso en la convención, y vaya que fueron pocos. Segundo, este es un tema, además, donde confluyen acuerdos a nivel de organismos públicos, académicos, academia, sociedad civil y la industria. O sea, antes que estos temas se empezaran a discutir en la convención, ya estos actores tenían grados también altísimos de acuerdo sobre lo que iba a discutirse en estos temas. Y, bueno, nosotros en el CEDE, además, promovimos una iniciativa popular de normas sobre protección de datos personales, privacidad y seguridad informática. Y en cinco días logramos 18.000 adhesiones. Entonces, de gente de todas las edades, de todo el país, no tenemos 18.000 amigos. Entonces, esto también yo creo que demuestra que de verdad es un tema importante para la ciudadanía y que no debería de ninguna manera sustraerse de futuras conversaciones si es que ese es el escenario. Les quiero agradecer a las tres. Obvio que me quede corta, pero muy interesante la conversación y los puntos que tienen. Yo sí tengo 18.000 amigos. No, no. Nosotros vamos a ir a la pausa, pero vamos a volver de inmediato con esta discusión que es tan urgente y ha estado tan ausente. Así que quédese con nosotros que seguimos con este especial sobre la propuesta de constitución.